Ha recibido un mensaje nuevo de un tesoro ancestral. Por favor revise. Esta es una tierra antigua con grandes explanadas. En el año 48 a.C., el Imperio Han del Oeste construyó los muros de Kaochang en la región de Turfan. En la dinastía Tang, como centro de las prefecturas de Xichou y Jiaohe, la ciudad de Kaochang fue la sede del protectorado de Anxi en dos ocasiones. Durante más de 800 años, una gran cantidad de inmigrantes de las llanuras centrales llegaron a esta tierra, ya fuera para defender las fronteras o para evitar el caos. Aquí vivieron y aquí echaron raíces. Entre las montañas flameantes y la antigua ciudad de Kaochang, en el desierto de Gobi, se encuentra el lugar donde fueron sepultados los residentes de Kaochang desde la dinastía Jin del Oeste hasta la dinastía Tang. Este es un cielo antiguo, pleno de resplandecientes estrellas. En este cielo estrellado vivían los dioses ancestrales de la nación china, Fuxi y Niuwa. Desde 1959 se han desenterrado de las tumbas antiguas de Astana más de 100 pinturas similares de Fuxi y Niuwa, que datan aproximadamente del periodo comprendido entre los siglos VI y VIII. Fueron elaboradas sobre telas de seda o de cáñamo. Tienen forma de trapezoide invertido, anchas en la parte superior y estrechas en la inferior, y estaban colgadas en el techo de los sepulcros o extendidas sobre los ataúdes. Entre el cielo y la tierra se encuentra la humanidad. A través de la simulación simbólica del cielo estrellado, la cámara de una tumba profunda y oscura se transformaba en el universo luminoso donde el propietario de la sepultura viviría para siempre y sería feliz. La veneración por Fuxi y Niuwa data del periodo anterior a la dinastía Qin. Durante la dinastía Han del Oeste, debido a la influencia de la teoría del yin y el yang, Fuxi y Niuwa comenzaron a aparecer en la imagen de un dios dual que representaba el crecimiento continuo del yin y el yang. Fuxi y Niuwa suelen ser representados con cabeza humana y cuerpo de serpiente. Las colas de serpiente se entrelazan entre sí formando una espiral. Llevan una falda corta plizada alrededor de la cintura. Visten camisas rojas de manga ancha con cuellos redondos decorados con bordes negros. Fuxi está a la derecha y Niuwa a la izquierda. Se miran fijamente. Solo se distinguen por el maquillaje y los adornos en el cabello. Niuwa sostiene un compás en su mano derecha y cuatro fichas de cálculo en la izquierda. Fuxi sostiene una regla en su mano izquierda y una barra de tinta en la derecha. Si decimos que los cuerpos de serpiente que están conectados entre sí simbolizan el deseo por la supervivencia y la reproducción y representan la evolución de todas las cosas después de la creación del cielo y la tierra, entonces el compás y la regla, los círculos y los cuadrados, el sol y la luna, el yin y el yang, simbolizan la razón y la voluntad de una civilización de luchar por encontrar su lugar en el mundo al comienzo del caos original. Siguiendo los pasos de los inmigrantes, los genes culturales de las llanuras centrales se arraigaron en esta tierra remota. En todos sus rincones y con el transcurso del tiempo, las imágenes de Fuxi y Niuwa fueron cambiando, haciéndose cada vez más diversas. La evolución cultural tuvo lugar entre colisiones y se estableció entre fusiones. A través de las pinturas de Fuxi y Niuwa, los espíritus vuelven al mismo cielo protegidos por sus antepasados. Aunque el tiempo vuela rápido y el cambio nunca cesa, en una vida impredecible, el deseo de una eternidad hermosa y en paz se conserva siempre en nuestra memoria cultural. A pesar de no estar ya más en su tierra natal, comparten el mismo cielo estrellado.